Nací en el ayer de una guerra sin piedad Luché sin parar al que oprimió mi verdad Duré defender los latidos de nuestra humanidad Perdiente, no luches más, no sufres más Tu mente disparará, estallará Perdiente, de tu verdad, de tu verdad En mi corazón, la sangre que derramé Sentí que en mi nación, en instantes olvidó El costo de luchar contra hijos de esta triste humanidad Perdiente, no luches más, no sufres más Tu mente disparará, estallará La gente escapará, escapará Creyente de la verdad, de tu verdad De tu verdad, de tu verdad La gente se ha convertido en un lugar Se ha convertido en un lugar Que la sangre que derramé La sangre que derramé La sangre que derramé La sangre que derramé El costo de la sangre que derramé